Hola, soy Diana Cortés y estas son las noticias de entretenimiento. La modelo Kendall Jenner es considerada, según la revista Time, como una de las influenciadoras más importantes a nivel mundial. La modelo que cuenta con 83 millones de seguidores en Instagram, según la revista Forbes, es una de las modelos mejores pagas del mundo en la actualidad, pues el año pasado recibió 22 millones de dólares por encima de los 17 millones que recibió la modelo brasilera Giselle Bunchen. En pocas palabras, una de las modelos más cotizadas y reconocidas a nivel mundial. La reconocida marca Zara contará con pantallas de realidad aumentada en 120 de sus almacenes a nivel mundial desde el próximo 18 de abril. El último empujón tecnológico de Zara mostrará a los modelos en realidad aumentada, con las prendas seleccionadas mientras el usuario acerca su teléfono móvil a un sensor dentro de la tienda. Además de visualizar las colecciones, los clientes podrán comprar ropa a solo un clic. La idea surgió con la necesidad de interactuar con sus clientes. La actriz Jennifer López lanzará su propia línea de maquillaje de la mano de la reconocida marca Inglot. Esta colección de maquillaje se estrenará en Estados Unidos el próximo 23 de abril. Jennifer se dedicó al 100% a la creación de esta nueva colección limitada, escogiendo cada uno de los tonos y los nombres de los 70 productos que harán parte de ella. La actriz explicó que la colección llamada Cápsula está llena de todos sus productos favoritos y en sus colores preferidos, entre los cuales se encontrarán labiales, pestañas, rímel, rubor y sombra para ojos. La cantante y actriz mexicana Belinda decidió incursionar en la industria de la moda y lo hará de la mano con la marca colombiana Estudio F. Belinda, quien se convirtió en imagen y vocera de la firma colombiana hace un par de años, creará su propia línea llamada Musical Collection. Los diseñadores de esta colección se inspiraron en el Festival de Música Coachella que se realiza en California, Estados Unidos. Seguramente sus seguidores estarán felices de llevarse esta colección. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Canal VozMove o visitar nuestro portal www.vozmove.com